Largos 10 y placenteras noches pistoleros, yo soy Iván Guanito y el día de hoy les traigo un resumen que me han pedido mucho en el canal, estoy hablando del resumen de Let Your Dreams Die o Deja que los viejos sueños mueran de John Achwing Levinsky, el cual es la secuela directa de Déjame Entrar y que si bien no se centra en nuestros protagonistas, si nos cuenta mucho de lo que pasó con ellos, así que no se desesperen, a lo largo de esta historia sabremos qué pasó con Oscar y Ellie, quédense hasta el final, valdrá mucho la pena, sin más que decir, comencemos. La historia es narrada por medio de un viejo cobrador de boletos, este hombre nos cuenta la historia de Stephanie Karin, dos enamorados que tuvieron una historia de amor particular, el narrador nos cuenta que ha vivido en Blackbird desde que tiene memoria y que en 1969 comenzó a trabajar como cobrador de boletos, nos dice que nunca fue un hombre de gran ambición y que su único objetivo era jubilarse y conseguir una casa tranquila donde terminar sus años de vida. También cuenta que como cobrador de boletos ha visto muchas historias interesantes, como por ejemplo una que tiene que ver con Oscar Erickson. Aquí el narrador nos cuenta que han pasado 28 años desde lo ocurrido en la piscina local y que por suerte no ha ocurrido nada malo desde entonces. Resume que un lunático disfrazado de vampiro mató a tres niños en los viejos baños de natación, aquí se nos confirma que murieron Johnny, Jimmy y Thomas y que habían secuestrado a Oscar Erickson. Los periódicos se revolcaban en lo que había sucedido durante semanas y semanas y Blackbird quedó marcado con la palabra vampiro. Después el narrador nos dice que la relación entre Oscar y la historia de Stephanie Karin era que Karin era policía y una de las responsables de la investigación de lo que se conoce como la masacre de la piscina en Blackbird. Para ser más específicos, estuvo involucrada en la sección que trabajaba sobre la desaparición de Oscar Erickson. Karin viajaba mucho a Blackbird y a pesar de todo le tomó mucho cariño el lugar. Cuando ella y su esposo Stefan estaban buscando un lugar nuevo para vivir un par de años después de que la investigación había quedado en segundo plano, llegaron a Blackbird y terminaron mudándose a un departamento en Humbergstang en junio de 1987. El narrador era una persona que no socializaba mucho, pero sí tenía la habilidad de estudiar a las personas con solo verlas, así que cuando vio a la pareja salir del departamento de al lado, supo que tenían algo especial. Karin tenía el pelo rubio y espeso que le caía por la espalda, era comparativamente baja y muy bonita, con muchas líneas de risa. Stefan era un tipo alto y bien parecido, eran una pareja llamadura. El narrador explica que conoció formalmente a la pareja cuando en un viaje se dio cuenta de que Stefan trabajaba en el metro y cuando este fue a checar su boleto, el narrador le dijo que eran vecinos. Después de eso comenzaron a entablar plática y a partir de aquí se hicieron grandes amigos. Una noche cuando estaban sentados en el balcón compartiendo una botella de vino, el narrador les preguntó cómo se habían conocido. Karin dijo que durante el curso de la investigación. El narrador pregunta qué investigación y después supo que hablaba del incidente de la piscina. Stefan era un testigo ya que él había marcado el boleto de Oscar Erickson en el tren el día después de que todo sucedió, convirtiéndolo en la última persona que le vio. El narrador le pregunta a la pareja si había alguien con el niño, pero Karin le dijo que era una investigación en curso y no volvieron a tocar el tema. En 1994 Karin se retiró. Esto fue de gran sorpresa para el narrador, ya que pensaba que ella era más joven, pero después se enteró de que ella era mayor que Stefan y se llevaban por 16 años. Fue un día mientras estaban tomando café que ella le dijo que Oscar Erickson seguía ocupando su mente, a pesar de que ya no trabajaba. Quizá porque se había jubilado se sintió capaz de revelar un poco más de información y empezó diciendo que no era verdad la versión oficial. Cuenta que había mucha sangre en el techo de la piscina, directamente sobre el agua, cinco metros sobre el agua. Dada la forma en la que había salido el chorro, alguien habría tenido que subir una escalera para salpicarlo en el techo. La sangre provino de la víctima que le arrancaron la cabeza. El narrador corrige que cortada, pero Karin le dice que no, que había sido arrancada. Prosigue diciendo que uno no puede imaginar la fuerza que se necesita para hacer eso. Le pregunta que si conoce la vieja costumbre de ejecutar personas haciendo que los caballos los separen. Ella le dice que eso es solo una forma de tortura. Los caballos no son capaces de arrancar ni siquiera un brazo o una pierna. Tienen que ayudar cortándolos. Y esos son los caballos que son animales muy fuertes. Los elefantes pueden hacerlo, pero no caballos. Y definitivamente no las personas. Después continuó. Ella dijo que hubo un golpe que permitió que comenzara el proceso de desgarro, pero no lo hizo con un cuchillo. También revela que habían encontrado a otra víctima, un anciano, en un apartamento. Aquí se refería a Lake. Karin entonces le pregunta al narrador sobre su encuentro con Oscar. El narrador también había visto a Oscar días antes de la masacre. Le vio una madrugada cuando el niño se bajaba en la estación de Blackbird, muy feliz. Y el narrador siempre se había preguntado qué hacía tan feliz ese niño. Este avistamiento de Oscar se ubica justo cuando Oscar abandona la casa de su padre y se va en su encuentro con Ellie. Durante los años siguientes Karin solía soltar algún fragmento de información. Por ejemplo, Oscar Erickson había vivido al lado de la persona que lo sacó de la piscina. Y también había pruebas que indicaban que Oscar había estado en el apartamento de esta persona al menos en una ocasión. Algunos de los personajes extraños que Karin había interrogado en ese momento, los que todavía pasaban el rato en el restaurante El Chino, habían dicho que el hombre muerto que fue encontrado en el apartamento de al lado de Oscar, había estado buscando un niño, un joven que según él había matado a su mejor amigo, quien era de hecho el mismo hombre que habían encontrado bajo el hielo. Entonces al final, justo antes de jubilarse, había presentado la única teoría que hacía que todas las piezas encajaran. ¿Y si realmente fuera un vampiro? El jefe de policía había inclinado a la cabeza y se veía ciertamente decepcionado de Karin en ese momento. Durante sus últimos años en el trabajo se le permitió dedicar tiempo al caso de Oscar Erickson, solo como una concesión, algo así como un pasatiempo para Karin y nada más. Ella seguía llamando a sus antiguos colegas de vez en cuando, solo para preguntar si había llegado algo nuevo, pero nunca llegaba nada nuevo. Pasaron los años y un día la pareja le dijo al narrador que planeaban mudarse a Austernas. Pensaban vivir el de la pensión de Karin, la cual era más que suficiente y Stefan dejaría su trabajo naturalmente. Todo fue tranquilidad. En el año 2000, los tres habían pasado año nuevo, juntos, y fue en la reunión que se enteró que la edad había comenzado a pasar factura a Karin. Un mes después, Stefan le llamó para decirle que Karin había sufrido un infarto. Habían pasado tres días en el hospital. Karin debía ser operada un par de horas después con posibilidad de que no fuera un éxito. Entonces Stefan le pidió al narrador que lo acompañara. En la sala de espera, Stefan tomó la mano del narrador y le cuenta que así es que como conoció a Karin, tomados de la mano, durante la investigación en el caso de Oscar Erickson. La policía le había llamado y Karin estaba realizando la entrevista. Stefan nos dice que cuando la vio se enamoró, en un punto de la entrevista la había tomado de la mano y todo floreció. El narrador le pregunta por qué le tomó de la mano y Stefan le dice que tenía que contarle la historia primero. Stefan había marcado el boleto del niño y le preguntó por su equipaje, pero no había pensado más en el asunto porque el niño le había dicho que tendría ayuda más adelante. Stefan había terminado su turno en restaurant y pasó una hora más o menos en la sala de profesores de la estación mientras esperaba el tren de regreso a Estocolmo. 15 minutos antes de la hora prevista para el tren, dio un paseo por la estación para respirar un poco de aire frío de noviembre. Fue entonces cuando vio al chico. Junto a la estación había una pequeña arboleda iluminada por un solo foco y Stefan vio a Oscar Erickson sentado en el baúl que había tenido en el tren. Una chica de cabello negro estaba sentado al lado del niño. El niño Oscar estaba completamente vestido con una chaqueta y todo y la niña solo llevaba una blusa. Estaban sentados uno al lado del otro en el baúl y estaban tomados de la mano. Stefan levantó su mano derecha, luego tomó suavemente la mano del narrador hacia la suya, entrelazando los dedos y frotando las palmas antes de soltarlo. Eso mismo hizo con Karim y desde entonces habían quedado unidos para siempre. Entonces Stefan se echó a llorar sin parar, no quería que Karim muriera y casi al mismo tiempo el doctor llegó para decirles que la operación había sido un éxito. Quizá ese fue un factor que contribuyó a que Karim se negara a renunciar a su investigación sobre lo que sucedió con Oscar Erickson. Fue este caso el que los unió a ella y a Stefan. Durante el cumpleaños de Karim en el 2004, ella suelta otro fragmento de historia, donde nos dice que durante el comienzo de la investigación, la policía había recibido una gran cantidad de información, principalmente de personas que aseguraban haber visto a Oscar Erickson en varios lugares de Suecia e incluso en el extranjero. Su fotografía había aparecido en toda la prensa, pero en ninguna de las pistas había producido ningún resultado. Fue en varios de estos hilos sueltos que Karim todavía estaba trabajando, unos 22 años después. Llamó a la gente de los lugares donde presuntamente habían visto a Oscar y leyó cuidadosamente fotocopias de periódicos viejos, pero nadie sabía nada y si habían visto algo, lo habían olvidado. Al año siguiente Karim no dedicó tiempo a la investigación, aparte de hacer una llamada telefónica al cuartel general de la policía cada seis meses para comprobar si había algo nuevo. No lo hubo. La fase final de la historia del narrador comienza en el verano del 2007. El narrador había notado que Stefan estaba sentado en una posición extraña cuando estaban en la terraza, como si no pudiera ponerse cómodo. El narrador le pregunta si algo le dolía y Stefan le dijo que era como si tuviera algo dentro de su estómago, pero que no le dijera nada a Karim, no quería preocuparla. Después de una serie de pruebas, se estableció que Stefan sufría de cáncer de páncreas. Karim había sido la que le contó esto, ya que ella también se percató del malestar de Stefan y lo obligó a hacerse exámenes. En el peor de los casos, unos meses. En el mejor de los casos, un año. No había mucho más que decir. El tumor en el páncreas de Stefan se ve extendido a su hígado y apenas respondió a la radioterapia. El hígado de Stefan ya no soportaba el alcohol, pero la noche que el narrador vio a la pareja por última vez, lo compensó fumando más que nunca. Fue entonces que el narrador recibió la última pieza de información sobre el paradero de Oscar Erickson. Stefan inicia diciendo que podría haber muerto hace 25 años. Stefan volvió a lo que había dicho en el hospital, sobre los dos niños tomados de la mano, lo que a su vez se había convertido en el comienzo de la historia de Stefan y Karim. Los niños estaban sentados en el baúl frotándose las manos entre sí. Stefan iba caminando hacia ellos, ya que la chica estaba vestida inadecuadamente, y luego, ésta se volvió hacia él. Era una niña de quizás 12 o 13 años, pero cuando sus miradas se encontraron, Stefan sintió dos cosas, tan claras como una revelación. En primer lugar, que tenía la intención de matarlo, y en segundo lugar, que era capaz de hacerlo, solo porque los había molestado. La niña había saltado del baúl y llevaba un cuchillo en la mano. Estaban a un par de metros de distancia. La miró a ella y al chico, y vio lo que estaban haciendo. La chica estaba por lanzarse sobre él cuando el guardia gritó que el tren había llegado. Eso le había salvado la vida. Stefan retrocedió y ella se quedó donde estaba, con el cuchillo en la mano. El narrador le pregunta qué estaban haciendo aquellos niños. Stefan le dice que se habían hecho un corte en la mano, para sangrar. Estaban sentados allí mezclando su sangre. Por eso, se tomaban de la mano. Y es por eso que Karim tenía su teoría. Cuando el narrador llamó el lunes un par de semanas después, nadie contestó el teléfono, como tampoco hubo respuesta al día siguiente. El miércoles recibió una tarjeta con matasellos de Estocolmo. Era una foto del aeropuerto de Arlanda, y en la parte de atrás decía, deja que los viejos sueños mueran. Estamos soñando con otros nuevos. Gracias por todo, querido amigo. Stefan y Karim. Preocupado, el narrador visitó la casa de la pareja, ya que tenía una llave de repuesto. No encontró a nadie, ni siquiera dos cadáveres que era lo que más le preocupaba. Todo parecía igual, solo faltaba ropa. Sin embargo, había una copia impresa en un recibo, junto con un sobre que le contenía una fotografía. Ambos estaban puestos sobre el escritorio, como si los hubieran colocado allí para que los encontraran. El recibo era por los billetes de avión. Dos billetes de ida a Barcelona, cuatro días antes. Se habían ido a España. La fotografía, sin embargo, no tenía ningún sentido. Mostraba un grupo de personas que presumiblemente eran una familia. Madre, padre y dos hijos, parados en una calle por la noche, iluminados por el flash de la cámara. Los letreros que los rodeaban estaban en español y catalán. El sobre había sido enviado por la Junta Nacional de Policía una semana antes, y estaba dirigido a Karim. Junto en la esquina inferior, alguien había escrito, algo para ti, tal vez, y dibujó una carita sonriente. El narrador miró dentro del sobre, donde encontró una breve carta de alguien que vivía en Blackbird y que conocía muy bien a Oscar Erickson. La carta decía que se disculpaba si hacía perder el tiempo de la policía, que todo era una locura, pero que les pedía que miraran cuidadosamente la fotografía adjunta. El narrador miró con más atención, y entonces la revelación más impactante. A un lado detrás de la familia, había dos personas que habían sido captadas por el flash de la cámara. Uno era Oscar Erickson, y el otro era una chica delgada con cabello largo y negro. A pesar de que la fotografía debió de haber sido tomada inmediatamente después de su desaparición, Oscar se había cambiado el peinado, de una manera que estaba más de moda entre los jóvenes de la actualidad. Ya no era un niño regordete, el niño de la foto era considerablemente más delgado, y como la foto lo agarró yendo, por así decirlo, en realidad se veía bastante atlético. Había algo vagamente amenazador en la forma en la que los dos niños se movían detrás de la familia como depredadores, y la cereza sobre el pastel era que el padre de la familia sostenía un teléfono móvil, y no cualquier teléfono móvil, sino un iPhone. La fotografía tenía algo escrito a la vuelta, estaba marcada de Barcelona, septiembre del 2008. La fotografía había sido tomada hace apenas un mes, Oscar Erikson y la chica de cabello negro moviéndose en la noche. El narrador finaliza diciendo que han pasado dos años en los que no ha sabido si sus amigos están vivos o muertos, pero que espera que hayan encontrado lo que estaban buscando. Y así finaliza el relato. Espero les haya gustado mucho este pequeño epílogo, que si bien no se centra en Oscar y Ellie, sí nos revelan mucho de lo que ocurrió en el pueblo después de los acontecimientos de Déjame entrar, y lo mejor, el destino de la pareja de vampiros. Debo admitir que cuando vi la película siempre me quedó una espinita sobre esta teoría de que Ellie usaría a Oscar como un hack and those, pero después leí el libro y supe que el amor era auténtico. También, cuando terminas de leer Let the Old Dreams Die, hay unas pequeñas notas de autor al final del libro, y en ellas John Archby explica que escribió este epílogo debido a que cuando vio la película, el mensaje que daba a entender el final era un poco maligno, o sea, daba a entender que la niña iba a usar a Oscar, y esto no le pareció, así que el autor decidió escribir este pequeño epílogo para dar su verdadero final. Y bueno, espero que hayan encontrado lo que estaban buscando. Dejen su like y suscríbanse para más videos así. Dejen su comentario dándome su opinión, eso me ayudaría mucho. Sin más que decir, yo soy Iván Guanito y recuerden, hay otros mundos aparte de este.